hola chicos y chicas el día de hoy voy a responder a una pregunta y es cómo aplicar el efecto adamsky en affinity photo entonces vamos a ingresar a este proyecto que ya lo tenía preparado para el ejemplo tengo dos imágenes estas imágenes las bajé aquí en nuestro stock buscamos y tenemos la imagen para este efecto vamos a utilizar estos filtros hay dos modos recuerden si yo añado un filtro sin tener esta opción habilitada el filtro es destructivo es decir que la imagen ya no la puedo recuperar pero si la habilito ya tendría un filtro no destructivo entonces para este efecto vamos a utilizar el desenfoque de movimiento tenemos acá seleccionamos y tenemos radio que es el que nos permite aplicar el efecto y el ángulo aquí es muy importante por ejemplo los árboles están verticales entonces vamos a poner aquí en ángulo 90 grados y ponemos aquí un radio grande dependiendo de cómo queramos nuestro efecto y ya tendríamos nuestro efecto adamansky cuando vamos a ir aquí a las capas si nuestro efecto quedó como afuera vamos a ponerla dentro de la imagen a la cual le queremos dar ese efecto y podemos modificarlo en cualquier momento o simplemente quitarlo vamos con la segunda imagen que sería un mar hacemos el mismo proceso recuerden aquí tener este filtro si lo queremos no destructivo seleccionamos el desenfoque de movimiento en este caso el efecto adamansky sería horizontal entonces vamos a poner aquí en el ángulo 180 y con el radio miramos cuánto efecto necesitamos igual que en el anterior tenemos nuestra capa este si no lo puso dentro de la imagen y la podemos modificar en cualquier momento o quitar listo espero que hayan aprendido un poco más sobre affinity foto y recuerden si tienen alguna duda me lo pueden poner aquí en los comentarios que yo estaré muy atenta y no siendo más me despido que tengan un excelente día chao